Ahí en sus casas, estas se las saben, queremos escucharlos, sentirlos. En flor de piel hay un adiós difícil de olvidarlo, pero también sería un amor que puede hacer milagro. Si alguna vez piensas en mí, tal vez cuando me ves te hace feliz, quizás entre los dos aún hay algo de amor. Si alguna vez piensas en mí, quizás, tal vez cuando me ves te hace feliz, quizás entre los dos aún hay algo de amor. Entre tú y yo hay viejos sentimientos, pensé que no volverían jamás. En flor de piel hay un adiós difícil de olvidarlo, pero también sería un amor que puede hacer milagro. Si alguna vez piensas en mí, tal vez cuando me ves te hace feliz, quizás entre los dos aún hay algo de amor. Si alguna vez piensas en mí, quizás, tal vez cuando me ves te hace feliz, quizás entre los dos aún hay algo de amor. Si alguna vez piensas en mí, tal vez cuando me ves te hace feliz, quizás entre los dos aún hay algo de amor. Si alguna vez piensas en mí, tal vez cuando me ves te hace feliz, quizás entre los dos aún hay algo de amor. Si alguna vez piensas en mí, tal vez cuando me ves te hace feliz, quizás entre los dos aún hay algo de amor. Si alguna vez piensas en mí, tal vez cuando me ves te hace feliz, quizás entre los dos aún hay algo de amor. Si alguna vez piensas en mí, tal vez cuando me ves te hace feliz, quizás entre los dos aún hay algo de amor.